Es uno de los mercados más emblemáticos de Lima. Fue fundado en la década de 1930. Se comercializan todo tipo de alimentos y cientos de compradores acuden a diario desde diferentes distritos por la gran variedad de productos y precios. Este es el mercado modelo de Magdalena del Mar que podría ser clausurado en unos meses. El cableado expuesto, el pésimo estado de las calaminas y la falta de acceso adecuado estarían entre los principales motivos para la posible clausura de este mercado. En nuestro recorrido por las instalaciones, observamos además la falta de señalización de las rutas de evacuación. Pasillos muy estrechos y lo más alarmante son las calaminas de los techos que se van cayendo por partes. La municipalidad del distrito informó a través de este comunicado que se le ha dado un plazo de 90 días a los comerciantes para subsanar las observaciones medidas que podrían evitar la clausura. Los comerciantes responsabilizan del precario estado del mercado al mal manejo de las juntas directivas que por años no han invertido en el mantenimiento de las instalaciones. ¿Comparte usted como comerciante el hecho de que se modernice este mercado? Claro, es por lógica, todo tiene que modernizarse. Tenemos una directiva que se está formando, que es una directiva honesta sobre todo. Este mercado ha ido de mano en mano. Hay un círculo vicioso, que quieren apoderarse del mercado y eso está mal. Coméntenos cuánto tiempo que estás trabajando hoy aquí. Yo estoy 28 años. 28, toda una vida, señor. Una vida. ¿Qué le pediría a las autoridades? Que investiguen, yo quisiera una investigación para ver todo esto, lo que han hecho, un manejo incorrecto. Los clientes que acuden aquí con frecuencia se oponen a una eventual clausura, pero sí reconocen que se requieren mejoras. ¿Sí ha observado que tiene problemas de infraestructura? Sí, además es muy desorganizado. Yo me tengo que tener 100 vueltas para comprar todo lo que necesito. ¿Y usted que viene con su cochecito, tampoco hay espacio para poder recuperarlo? Sí, necesita no clausurarlo, sino remodelarlo, ¿no? O sea, construir una nueva infraestructura. ¿Aquí se encuentra el todo, no señor? Es el mejor mercado, para mí. Yo conozco muchos mercados y para mí es el más completo, pero un desorden atroz. Son 900 propietarios de los puestos de venta quienes deberán adoptar acciones para evitar el inminente cierre del mercado.